Mi nombre es María Elena Daorden y organizamos esta jornada aquí en la Estación Experimental San Pedro sobre calidad de planta frutal en Frutales de Caroso particularmente y bueno, estamos muy contentos por la participación de la gente que ha venido casi 80 personas, principalmente fue de nuestro territorio pero también vinieron personas de otras regiones Me llamo Gabriel Valentini y estamos hoy día en una jornada de calidad de planta de vivero que forma parte de una serie de jornadas que se vienen dando en distintos lugares del país a instancias de una propuesta del INTA junto con el INASE y el SENASA Mi nombre es Norberto Fernández, trabajo en cuarentena vegetal en el SENASA Mi nombre es Román Müller, trabajo en SENASA, en protección vegetal en el área de viveros Hoy vamos a disertar acerca de las plagas no cuarentenarias reglamentadas Estas son plagas que están presentes en el país, que tienen una amplia difusión y que generan un impacto económico importante, de magnitud Bueno, la importancia es que ingrese el material vegetal desde países como por ejemplo Chile hacia Argentina y en la República Argentina cumplan un periodo de cuarentena posentrada que son dos ciclos vegetativos y en ese periodo de dos ciclos vegetativos se hagan inspecciones y análisis de manera tal que asegure que el material que se va a plantar esté libre de plagas cuarentenarias Mi nombre es Hernando Adrián Pecci, soy ingeniero agrónomo Estoy a cargo de la Dirección de Registro de Variedades del Instituto Nacional de Semillas Mi responsabilidad es la de conducir con todo el equipo que conforma la Dirección de Registro de Variedades dos registros, el Registro Nacional de Cultivares y el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares el Registro Nacional de Cultivares es el que nos va a permitir comercializar una variedad y el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares es el que va a permitir otorgar el derecho obtentor justamente al obtentor de una variedad Cuando hablamos de calidad nos referimos fundamentalmente a dos aspectos como son el aspecto sanitario y la identidad varietal Mi nombre es Diana Beatriz Marini, trabajo en el INTA Junín, en Mendoza y trabajamos con la certificación de plantas libres de virus en frutales de caroz Esto es muy importante, son los sistemas de certificación porque tiene que ver con la calidad de la planta inicial, digamos, que pone el productor para hacer su monte frutal No solamente desde el punto de vista sanitario, o sea, libre de las principales virosis, o sea, económicamente importantes sino también desde el punto de vista de identidad, ¿no es cierto?, con una, aunque sea un cultivar o una variedad realmente identificada Existen otros aspectos vinculados a la relación entre la parte aérea de la planta y la parte radicular el calibre, la arquitectura de la planta Bueno, un poco tratamos de que todos esos temas estuvieran presentes hoy en la jornada en cuanto a calidad viverística o agronómica cuestiones que tienen que ver con el proceso productivo ya que el manejo de los materiales de propagación la forma en que se hacen las distintas actividades en un vivero para llevar adelante la producción y originar finalmente una planta para la venta debe cumplir con ciertos requisitos en este caso de plantas de vivero que tienen que ver con la supervivencia más allá del vivero, es decir, en el lugar definitivo de plantación de un frutal en lo que hace a poder satisfacer las exigencias del productor las exigencias del consumidor obviamente desde el punto de vista productivo desde el punto de vista de la calidad de la fruta en estos casos que se produce y de la vida útil de esa planta en los temas productivos se hace el poder absorbente